La economía aragonesa crecerá este año un 3,1%, un dato que sitúa a esta comunidad autónoma en la media española. Son datos de la Fundación de Cajas de Ahorro que advierte, sin embargo, de que en 2017 llegará una desaceleración. Según su informe, Aragón puede aguantar mejor ese freno en el crecimiento económico de España debido, Alejandro Aysa, a sectores como el turismo. El turismo es uno de los puntos fuertes de la economía aragonesa. De hecho, nuestra comunidad es en la que más ha crecido el número de pernoctaciones en el último año. Aquí en Teruel, por ejemplo, la catedral y el resto del patrimonio artístico se ha convertido en un importante reclamo y motor económico. El informe presentado hoy dice además que el sector servicios ha sido el que más ha crecido en Aragón durante los primeros seis meses del año, por encima de la media nacional. Y destaca también la economía diversificada como otro de nuestros puntos fuertes. Aragón cuenta con buenas cifras de exportación en un tejido productivo diversificado. Eso, junto al trampolín que supone el turismo, da a la comunidad buenos índices de crecimiento. Aragón tiene una estructura relativamente equilibrada, de modo que no sufre los vaivenes de la economía española con tanta intensidad como lo hacen otras comunidades autónomas. Aragón suele estar cerca de la media española y es menos volátil. Por eso esperan que en 2017 aguante mejor la desaceleración de la economía. Aragón pasará de crecer un 3,1 al 2,5, pero seguirá por encima de la media española. Gracias a la industria, al sector servicios y a la construcción, pues le auguran un importante ascenso. En un contexto marcado indudablemente por incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre política y quizá con un excesivo a veces ruido informativo, conviene que nos serenemos y evaluemos la situación actual sobre la base de datos objetivos y no solo de pulsiones o intuiciones. Porque los datos de este informe no pasan por alto entre el sector financiero ni político y hoy miran al futuro con cierto optimismo. Las cifras que se nos han ofrecido en este análisis macroeconómico de Funcas dan pie a ver el futuro a corto y medio plazo de la comunidad con alguna dosis de esperanza suplementaria. Entre los desafíos, reducir el desempleo. Calculan que este año se quedará en el 14% y bajará al 13,2 en 2017.